Te ofrezco el silencio que hablo, la luz, la mañana Todo el tiempo de mis ganas, lo que siembro de la nada Te ofrezco mis días contados, atada a tu cuerpo Todo el vuelo de mis manos, todo el cielo de tu sueño Te ofrezco un amor cotidiano desnudo al acecho Todo por librar mis ansias, todo por librar tu pecho Te ofrezco fundir nuestros labios en un solo beso Y en el sumo de tu boca, olvidar lo que te ofrezco Te ofrezco un corazón enamorado El tiempo que me has dado y todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco mi soledad en un abrazo La noche que he forjado y todo lo que quema bajo mi pecho Te ofrezco un amor cotidiano desnudo al acecho Todo por librar mis ansias, todo por librar tu pecho Te ofrezco fundir nuestros labios en un solo beso Y en el sumo de tu boca, olvidar lo que te ofrezco Te ofrezco un corazón enamorado El tiempo que me has dado y todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco mi soledad en un abrazo La noche que he forjado y todo lo que queda bajo mi pecho La noche que he forjado y todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco un corazón enamorado Te ofrezco un corazón enamorado El tiempo que me has dado y todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco mi soledad en un abrazo La noche que he forjado y todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco un corazón enamorado Te ofrezco, te ofrezco un corazón enamorado Vivo todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco, te ofrezco un corazón enamorado Vivo todo lo que sueño cuando despierto ¡Suscríbete!